A lo largo de 2023, la Junta de Andalucía llevó a cabo en la provincia de Almería más de 700 obras de construcción, ampliación o mejora de infraestructuras educativas. Todo ello se traduce en la inversión anual más alta en 14 años. Ha terminado el año 2023 con una inversión en infraestructuras educativas por una suma que ronda los 27 millones, 26 millones 260 mil euros. Y todo esto en inversiones de nueva planta, ampliación y mejora de centros. Me gustaría destacar, por ejemplo, el nuevo Instituto de Huerca de Almería, el nuevo Conservatorio Profesional de Danza Quina Jiménez. Más datos, de 2019 a 2023, la inversión de la Junta en obras en centros docentes en la provincia de Almería ha superado los 73 millones de euros. Se ha hecho una inversión de casi 74 millones de euros en Almería y esto supone que en el total de Andalucía hemos tenido un incremento del 31% en relación con los años 2014 y 2018. Entre las obras ejecutadas en la capital almeriense destaca la construcción del Conservatorio Profesional de Danza Quina Jiménez, con una inversión de más de 6 millones para unas instalaciones modélicas con más de 5.000 metros cuadrados y capacidad para acoger a un total de 420 alumnos.